¿Cómo están todos? Gracias por conectarse con nosotros. Seguimos avanzando en la música, conociendo más de nuestras bandas nacionales que nos visitan en la región del Maule. Hoy vamos a conversar con una banda también chilena que comienza en el año 2009 y queremos conversar para conocerlos mucho más y que también va a estar presente en nuestra ciudad de Talca. Le damos la bienvenida a Sebastián Gallardo, quien es vocalista de la banda We're the Girls. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos, listos y dispuestos para escucharte, para conocernos más, para que nos puedas contar de esta gira que están haciendo ustedes y la visita que van a tener acá en Talca. Pero antes de comenzar con esta entrevista, cuéntanos de esta creación. Ustedes parten en el año 2009. Así es, partimos en el año 2009. Muy jovencitos. Y bueno, ya tenemos cuatro discos, algunos EPs también. Y comenzamos el año 2009, las canciones eran en inglés, era un poco distinto a lo que hacemos hoy en día. Y ya el año 2016 lanzamos el primer disco en español, que se llama Volver. Y de ahí ya que venimos trabajando bien fuerte, hemos tenido la suerte de recorrer Chile hartas veces, de salir harto al extranjero también. Tenemos una relación importante con México. Hemos ido muchas veces, ahora también vamos a estar por allá en septiembre. Así que, bueno, como te contaba, cuatro discos. Y ahora estamos presentando el disco nuevo que acabamos de lanzar hace muy poquito. De hecho, el show de lanzamiento fue hace semana y media acá en Santiago, en el Teatro Oriente. Y ahora estamos comenzando una gira en donde vamos a ir replicando también ese lanzamiento del disco por distintas ciudades de Chile y también algunos países vecinos como Perú y también, bueno, México y otros. Sebastián, bueno, ustedes el disco que han presentado hace una semana y media, como dices tú, se llama Corazón Negro. ¿Cómo definirías tú esta etapa de la banda, el poder realizar esta gira y de estar presente en distintas ciudades de nuestro país? Bueno, yo siento que es un momento importante el grupo, un momento de mayor madurez también. Ya tenemos harta experiencia en el cuerpo, hartos años haciendo música también. Y con este disco queríamos mezclar, siempre estamos obviamente tratando de buscar hacer cosas nuevas y aprender y buscar como sonoridades y caminos nuevos en los discos, pero también en esta parte de eso queríamos tratar de entremezclar eso con una sensación un poco que se va perdiendo en muchos casos, que es como el estar en la sala de ensayo cuatro amigos, cabros chicos, haciendo música, como la espontaneidad que eso también genera y que también te da como una sonoridad distinta, se llegan a resultados diferentes. Entonces quisimos mezclar eso y por eso también desde la composición hasta toda la producción del disco lo hicimos de una manera quizás más al estilo como se hacían los discos antes que como se hacen hoy. Hoy en día uno entra al estudio y prácticamente hace todo ahí. Entonces para poder lograr esto quisimos también replicar la sala de ensayo, muchas horas de ensayo en un subterráneo, incluso terminamos decidiendo grabar parte del disco en ese mismo lugar. En vez de ir a un estudio de grabación, montamos un estudio de grabación en ese subterráneo donde compusimos, hicimos los arreglos y la producción del disco como para un poco rescatar todo esto y que eso también se sintiera en el resultado final del disco. Y ahora, como te comentaba, lanzamos, bueno el disco salió para escucharlo en plataformas digitales, el primero de mayo y el primero de junio hicimos el lanzamiento del Teatro Oriente y que resultó muy bonito. Nunca habíamos tocado ahí, un teatro precioso acá en Santiago, bien emblemático también y resultó una noche muy muy bonita y ahora como te comentaba también la idea es ir replicando eso en distintos lugares. La siguiente fecha es Talca, luego tenemos Concepción, Chillán, después nos vamos a ir a Lima, Perú y bueno y se vienen más fechas en el sur. En octubre retomamos Puerto Mono, Sorno, toda la parte más de donde yo soy. Yo soy de Yanquiwe, originalmente, y tenemos México en septiembre también donde vamos a hacer varias ciudades, así que estamos re motivados, súper contentos en verdad de siempre hacer un disco nuevo y salir a tocarlo en un momento especial, así que estamos disfrutando igual ese momento. Sebastián, ¿y este disco tiene mezcla con canciones en inglés y también en español o solo en español? Es solo en español, desde el 2000, cuando sacamos el disco El Verde en el 2016, de ahí nunca más hemos sacado una canción en inglés, entonces es como una primera etapa del grupo donde hicimos dos EP, sí, dos EP y un disco, que básicamente son como dos discos en inglés al final si uno suma las canciones y luego de eso ya tenemos cuatro discos en español. Bien, ahora sí lo que estamos haciendo, porque también aparte del lanzamiento de este disco, estamos empezando a celebrar los 15 años de carrera, no solamente estamos tocando el disco en esta serie de presentaciones, sino que estamos haciendo igual un repaso por todo, digamos, estamos tocando canciones de todos los discos, estamos tocando cosas en inglés que no tocábamos hace años y también obviamente, digamos que una mitad del show es disco nuevo y la otra mitad del show es grandes éxitos nuestros, por decirlo de alguna manera, de todos los discos. Y la música, ¿hay también mezcla de rock pop? ¿Cómo los caracteriza desde sus inicios? Sí, 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 es bien variado el disco en realidad, tiene, bueno, el primer sencillo que se llama Eterno, lo elegimos justamente, salió en enero de este año, justamente porque era la canción quizás como más amable, más esperable de nosotros, con el sonido quizás más weird de gran, con quien la gente más lo familiariza. Y después sacamos una canción que se llama Hacia Ti, que en verdad es como el otro extremo del disco, es una canción que es un poco más difícil, es más profunda, es más densa, es más oscura también, pero hay de todo en verdad, sí le incluimos hartos elementos latinos también a este disco, y hay canciones desde baladas hasta canciones que terminan muy arriba, más rockeras también, hay como un, es un viaje el disco de principio a fin. Entonces para todas las personas que nos están viendo en estos momentos, para que también puedan interesarse, conocerlos mucho más esta banda chilena, y en estos momentos estamos conversando con Sebastián Gallardo, que es el vocalista de esta banda, donde nos está contando parte de lo que va a ser esta gira, y que va a estar presente aquí en Talca. Sebastián, ¿hace cuánto que estuvieron en Talca? ¿Tienes recuerdo de Talca o es primera vez que están ustedes acá? No, hemos estado varias veces ahí en Talca, la última fue el año pasado, más o menos en esta fecha, entre junio y agosto, a ver si yo no recuerdo la fecha exacta, y tocamos en el teatro regional, muy bonito estuvo también, era segunda vez porque años anteriores tocamos también una vez en el teatro, acompañando a Lucibel, tocamos los dos grupos, y tenemos una historia larga con Talca, hemos tocado en hartos lugares, también como lugares nocturnos, pubs, cosas por el estilo que no sé si existen los mismos hoy, pero hemos ido varias veces a Talca, y la verdad que siempre nos han recibido súper bien, el concierto que hicimos el año pasado, el teatro regional estuvo muy bonito, y bueno, aparte que el teatro también es espectacular, y así que estamos súper expectantes también por esta nueva visita, donde vamos a estar tocando en el Centro de Extensión de la Católica, que es un lugar que no conocemos, también nos han dicho que es un teatro más chiquito que el regional, pero que también está muy bueno, muy bonito, así que perfecto para poder promocionar y presentar el disco como se debe. Sebastián, van a estar ustedes este 28 de junio, ¿qué es lo que tienen preparado para que muchos ya se vayan haciendo la idea, y vayan a poder cantar junto con ustedes? Bueno, como te comentaba, va a ser un show largo, vamos a tocar muchas canciones, la idea es basarse en lo que hicimos en Santiago, vamos a ir variando de ciudad en ciudad, pero digamos que el show está dividido en tres secciones, en donde una sección es el disco nuevo, que también está en la única oportunidad donde vamos a presentar el disco nuevo, porque generalmente uno nunca toca un disco completo, sino que en los conciertos hace selección de canciones, y si es que hay algún momento donde uno pueda tocar un disco completo, es este, en el lanzamiento. Entonces vamos, una de esas tres secciones es el disco nuevo, hay otra sección donde también vamos a tocar, se podría decir como rarezas, donde agarramos canciones que normalmente no tocamos, de lo que te comentaba, de canciones en inglés, y otras, y otra sección que también ya es nuestras canciones más conocidas, las clásicas, las que la gente siempre quiere escuchar también. Así que es un show bien largo, de hecho yo creo que va a ser bastante más largo que el que dimos el año pasado. Mira, y también haciendo un poco, recordando, y también creo que tú nos cuentes más de esta celebración, porque aparte de presentar el nuevo disco, ustedes están celebrando 15 años de carrera. Entonces me imagino que eso para ustedes también, transmitirlo y poder contarle a sus seguidores lo que están haciendo, y lo que son estos 15 años. Sí, de todas maneras, como te decía, estamos empezando las celebraciones, que también tenemos algo pensado bien importante para estos 15 años, que lo vamos a anunciar también en los próximos meses, posterior a esta gira, y seguro vamos a volver a Talca. Pero este es como el comienzo de... O sea, yo nunca, el otro día como que no nos habíamos dado cuenta, y alguien lo comentó, y son 15 años. O sea, y bueno, todavía nos sentimos una banda que tiene muchas ganas de hacer muchas más cosas, y en ningún caso hemos llegado como a nuestro peak. Entonces estamos siempre como en la búsqueda de hacer mejor música, música que a nosotros nos emocione, y que la podamos salir a mostrar también a diferentes lugares. Entonces es bonito, o sea, creo que es un bonito momento. Como te decía al principio, sentimos más maduros, sentimos que ya tenemos una trayectoria que nos respalda también, y venimos preparando este disco, digamos como la presentación en vivo de este disco desde enero. Entonces es un show que está súper, súper bonito, y nada, o sea, que la gente que nos sigue, que le gusta nuestra música, ojalá nos puedan acompañar ese día ahí en el Centro Extensión. Sebastián, te escucho ahí con mucha emoción todo lo que ustedes han vivido, 15 años de carrera, no cualquiera lo cumple, pero también nos gustaría que tú nos contaras lo que ha sido, qué les ha dejado el aprendizaje en cuanto a hacer música acá en Chile. Bueno, yo creo que mucho, o sea, son 15 años, ojalá lleguemos a 50, pero, bueno, nosotros partimos, y siempre nos preguntan, partimos, éramos chicos, teníamos 19, 20 años, ahora andamos todos por los 35, aproximadamente. ¿Jóvenes? Sí, pues seguimos siendo jóvenes, y por eso te digo, como que llevamos harto tiempo, porque a veces uno dice 15 años, un montón de tiempo, pero yo no me siento viejo en ningún caso, y como que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas, y ya pronto vamos a empezar a hacer otro disco, entonces, yo creo que es un camino súper bonito, o sea, si le puedo dar un consejo, o al menos basado en nuestra experiencia, a la gente más joven, a los adolescentes, o a los cargos que están comenzando la universidad, creo que es un camino bien bonito, a nosotros nos ha permitido, bueno, desarrollarnos haciendo lo que más nos gusta, y también conocer montones de lugares, o sea, hemos conocido muchas ciudades que, por la música, del norte, bueno, creo que Talca también, yo no conocía a Talca, yo soy de la décima región, pero como no tenía familiares, o gente cercana que fuera de Talca, yo no conocía a Talca, sí tenía un gran amigo, pero a él lo conocí en Portuara, cuando llegó a finales del colegio, entonces, creo que la primera vez que fui a Talca, fue por la música, entonces, uno se llena como de experiencias, conocer gente, en los distintos lugares también, y conocer, conocer los lugares, otras realidades, poder hacer música, desarrollarse, y poder seguir disfrutando de esto también, que es súper bonito, es difícil, o sea, creo que para nadie extraño saber que hacer arte, o música en Chile es complicado, pero se puede, o sea, hay que trabajar, hay que ponerle harto ñeque, y tratar siempre de estar haciendo mejores cosas, y superándose, y haciendo canciones que aún no le hagan sentido también. Sebastián, ustedes como banda, nunca en estos 15 años, han tenido una pausa, algunos de ustedes se han ido, después han regresado, han seguido, continuó su carrera? Hemos seguido, continuó la carrera, sí, han habido un par de cambios de integrante, por diferencia, pero, pero no hemos parado nunca, o sea, llevamos del 2009, claro, ininterrumpido. Qué bien, los felicito, porque hoy en día, conocemos grandes bandas, chilenas también, que han hecho pausas, se han distanciado por un tiempo, y luego se vuelven a reencontrar, y siguen haciendo música, pero ustedes son jóvenes, que han continuado 15 años, como les digo, los felicito, y esperemos que sigamos escuchando, más de ustedes, de más discos, y que los tengamos también, en otro escenario, acá en la región del Maule, porque no en festivales, de repente, en fiestas en el verano, más que en un teatro, sino que también al aire libre, para que todos puedan escuchar su música. Así es, bueno, ojalá que, bueno, si nos invitan, de ahí somos, ahí estaremos, así que felices, y como te decía, con Talca, Talca siempre nos han tratado muy bien, siempre tenemos buena cantidad de público, siempre nos acompañan, así que, es una ciudad que queremos un montón Talca. Qué bueno, Sebastián. Bueno, después de Talca, ustedes siguen por Chillán, luego viene Conce, Concepción, perdón, y en septiembre irá la Ciudad de México, qué planes tienen para la banda, y hacia dónde se dirigen, después. Mira, tenemos, bueno, estas fechas, las primeras en Chile, después tenemos, en julio vamos a ir a Lima, que no vamos hace años, hemos ido varias veces, pero hace varios años que no vamos a Lima, así que, estamos súper contentos, porque se concretó hace unos días ya, y, el 15 de julio estaríamos en Lima, en Perú, y en septiembre, vamos a estar unos 10 días en México, tenemos el lanzamiento del disco en Ciudad de México, como te comentaba al principio, tenemos una relación larga con México, porque desde que comenzó la banda, en poco tiempo, autogestionadamente, empezamos a hacer el esfuerzo de ir, y en un momento, eso empezó a dar fruto, y empezamos a ir harto, íbamos como dos veces al año, fuimos a varios festivales, en México grande, estuvimos en el Vida Latino, que es un festival, es como el Lollapalooza acá, pero de México, hemos estado dos veces allá, un festival en Guadalajara, en Oaxaca, en varios lugares, y, y en el año 2018, finales de 2018, pasando 2019, nos fuimos para allá como seis meses, estuvimos tocando allá, y de ahí, luego, cuando volvimos, pasó, pasó un poco de tiempo, y vino la pandemia, y desde ahí que no vamos, entonces, han pasado como unos cuatro años, que no vamos a México, y, y, y tenemos muchas ganas de ir, y también tenemos un montón de público allá, nos quieren un montón, y el público mexicano, súper cariñoso también, entonces, va a ser muy bonito el reencuentro ahora, en septiembre, cuando volvamos, vamos a ir a Ciudad de México, y también vamos a visitar un par de ciudades más, Puebla, Querétaro, Guadalajara, que son ciudades que ya hemos ido antes también a tocar, y, y la idea es, volver a retomar el trabajo, en México, para volver al primer semestre del próximo año, ya de nuevo, a la celebración de estos 15 años, y, y bueno, y volver a retomar como, lo que teníamos antes, que íbamos harto a México. Sebastián, y la familia, ¿ustedes los acompaña? ¿Ustedes son dos jóvenes? ¿O más de alguno de ustedes tiene familia, no como pareja, hijo, o, o detrás de ustedes está su familia, su padre, que los acompaña, no sé, algún ser querido que siempre está con ustedes? Bueno, todos nosotros, algunos casados, otros con pareja, ninguno tiene hijos aún, eh, pero, pero, o sea, la familia, yo creo que es fundamental para nosotros, porque, tanto la familia, digamos, de nuestros papás, hermanos, eh, como nuestras parejas, esposos, nos han, siempre nos han apoyado un montón, o sea, por ejemplo, el, el, fue bien bonito, porque el fin de semana pasado, cuando lanzamos el disco acá en Santiago, aparte de nuestro público, y que para estas ocasiones especiales, también van algunos amigos, que normalmente no te van a ver tocar, porque fueron los que te apañaron al principio, eh, y después ya uno va generando su propio público, pero fue muy bonito que en el, en el lanzamiento, estaban todas nuestras familias, o sea, estaban nuestros papás, hermanos, también, parejas, eh, y bueno, y nuestros mejores amigos también, entonces, eh, y, y en mi caso específico, que mis papás son de Yankee, we, y en allá, no se pierden ni uno, o sea, cada vez que tocamos en Santiago, para alguna presentación importante, han estado en todas, qué buena, me cuesta, me cuesta, me cuesta pensar en algunas que no han estado, entonces, eh, yo no vengo de una familia musical, para nada, vengo de una familia tradicional, que no tiene, no, nunca tuvo mucha cercanía con la música, pero, pero, pero les encanta lo que hago, están súper orgullosos también, y, y me apoyan un montón. Oye Sebastián, y bueno, y por último, no, no queremos quitarte más tiempo, hemos conocido parte de esta gran banda, como es We Underground, que está con nosotros conversando, junto a su vocalista, Sebastián Gallardo, eh, me gustaría que tú hicieras la invitación, a todos quienes nos están viendo, en nuestras multiplataformas, para que los acompañen este 28 de junio, en el centro de extensión de la UCM. Así es, bueno, primero agradecerle a ustedes la invitación al programa, muchísimas gracias, enviarle un gran saludo también a toda la gente, que nos está viendo y escuchando, y invitarles, este 28 de junio, vamos a estar nuevamente en Talca, presentando nuestro nuevo disco Corazón Negro, además de un concierto con muchas, muchas otras canciones de todos nuestros discos, en el centro de extensión de la UCM, 28 de junio, dije, a las 19.30 horas. Así que los esperamos, todavía quedan entradas, yo creo que va a estar lleno el teatro ese día, así que va a ser un concierto muy bonito, y una bonita distancia también para que nos reencontremos. Así será Sebastián. Bueno, todo el éxito del mundo, y esperemos ir a verlo este 28 de junio, ahí en el centro de extensión de la UCM. Un gran abrazo desde acá de Talca, para allá, para Santiago. Cuídate, un abrazo grande. Igual, chau chau, chau chau, que estén súper, muchas gracias. Sebastián Gallardo, vocalista, cómo no poderla entrevistar a estos jóvenes talentos que siguen haciendo música, y escuchábamos sus 15 años de carrera, y también un nuevo disco, que ha lanzado el primero de junio en Santiago, y que también les va a permitir poder estar, recorrer también su país, para mostrar este nuevo disco. Muchas gracias a todos ustedes por no habernos acompañado, síganos en nuestras multiplataformas de Diario El Centro y El Centro TV. El Centro de la Noticia, La Voz del Maule, síguenos en todas nuestras plataformas.